A 10 años de prisión fue condenada en Hilda Taborda Villa por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. El testimonio del menor con trastorno mental, que fue afectado por un abuso sexual, más otros hallazgos encontrados por la fiscal 13 seccional Luz Vidal, fueron contundentes para que el juzgado segundo penal municipal con fusiones de conocimiento emitiera la sentencia en su contra. Los hechos ocurrieron en octubre de 2009 en Valledupar, cuando la víctima tenía 9 años y la condenada era su empleada doméstica. La investigación hecha por la fiscalía indica que el acusado condujo al menor de edad a que se tocara y para que tuvieran relaciones sexuales. El abogado defensor de la empleada doméstica, Luis Hoyos, apeló la decisión.